Se hizo realidad el sueño de la cancha y hoy lo pueden coronar con la inauguración oficial. Sí, así es, la verdad que muy contento, imagínate que ya veníamos hace años con este proyecto, mejor dicho con esta idea y bueno, ya es una realidad. La situación no es, creo que afecta a todos, pero bueno, con esfuerzo y la gente que nos sigue acompañando en todos los eventos que hacemos, pudimos cumplir este gran sueño de tener 1200 metros cuadrados de parque. Bueno, ¿qué característica tiene precisamente el piso? Y bueno, esa, la verdad, son 1200 metros cuadrados que sirven no solamente lo que es el básquetbol, sino también lo que es el handball, lo que es el voley y lo que es futsal. Así que bueno, muy contento, incluso también lo que es la luminaria LED, que dicen que nos ahorra energía, así que bueno, veamos, Dios quiera que sea así, pero muy contento porque el club sigue avanzando y bueno, también terminamos con lo que es la nueva luminaria en la cancha de hockey y bueno, a seguir avanzando con el club. Checha, ¿qué representa este homenaje que te hace Central Córdoba? Y bueno, me viven sorprendiendo con estas cosas, me sorprende con estas cosas que no sé si corresponde, yo lo único que hice fue jugar, 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 poner mi pasión hacia el club y no sé. La particularidad es que jugaba de una manera distinta, digamos. Con amor, con amor, como siempre, pero bueno. Y hoy ves la cancha así, ¿qué te genera esto? Mirá que transpiraste esas baldosas también, ¿no? Es una belleza, es una belleza, es una cosa muy linda, es un logro muy grande, lo cual lo felicito a ellos que es puro esfuerzo, una cosa muy grande y que me honren de esta forma ya está de más. Sí, siempre acompañando al deporte y la verdad que felicitar a la familia urueña, a Checha Figueroa, la leyenda del básquet tucumano. Muchos recuerdos de cuando acompañaba a mi viejo a verlo a Checha jugar y la verdad que es increíble lo que han hecho en este club. El piso es fantástico, es un lugar donde se va a poder practicar varias disciplinas. La verdad que a Tucumán le hace falta todo esto y bueno, en bien del básquet tucumano, del deporte tucumano y que Tucumán siga creciendo.